¡Pero ahí! ¡Ahí, ahí sí! ¡Es un animalote, hermano! ¡Ahí va para allá! ¡Ahí viene! ¡Mira dónde va ahí! ¡Era golpeada! ¡Era golpeada que está! ¡Ahí va! ¡Era miedo que la llame! ¡Es un ruido del motor! ¡Es un ruido del motor! ¡Es un animalote, hermano! ¡Es un animalote, hermano! ¡Es algo mismo, caballón! ¡No importa que llegue a la orilla! ¡Levanta el motor! ¡Ya, ya! ¡La tengo, la tengo! ¡La madre! ¡Era golpeada! ¡Entremos del motor para dentro! ¡Era para dentro! ¡Era para dentro! ¡Amárate de ahí, caballón! ¡No, hombre, no! ¡O, vámonos! ¡Era para dentro! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ya la, ya la! y y yo tengo que grabando para atrás y y y y y ah ah no hola vamos ¡Suéltala! 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 ¡Métale la malla por abajo, Luis! ¡Suéltame! ¡Nos vemos que se va a ahogar! ¡Tiene que ser de esta! ¡Ya está abajo! ¡Déjala conmigo! ¡Ya ven! ¡Abran bien la malla! ¡Abran bien la malla! Oye, déjala así como ya está Ahora está retirado ¡Vamos a entrar para abajo! ¡Vamos para allá! ¡Eso! ¡Leváta la E! ¡Le va a retirar! ¡Abran bien los motos arreglos! ¡Vete a ir!